Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. Creemos que el desafío es enorme y que si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para la Argentina. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vamos a mirar lo económico-productivo parados en dos ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. Las medidas que tomemos van a estar basadas en esos principios y en esos motores, siguiendo una hoja de ruta que empieza hoy, pero que sigue todos los días. Nuestro objetivo es crecer con inclusión y vinimos a trabajar para eso. Gracias. 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 Gracias.